Correa es un líder que mal que le pese a la gente que no lo quiere, que está en los libros de historia y que va a ocupar un lugar importante en los libros de historia, para bien o para mal. Pedro Granja, duras penas, llegará a ocupar una nota al pie de página. La izquierda, en mi opinión, o sea, la izquierda no correísta, para no decirle anticorreísta, cometió un error estratégico de entrada en su modo de confrontar con el correísmo. Porque, y esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, creo que requiere un estudio más profundo, pero me ha llamado mucho la atención, la izquierda no construyó una confrontación propia, es decir, desde el propio campo de la izquierda contra el correísmo. La izquierda asumió acríticamente y sin beneficio de inventario la estrategia política de la derecha para confrontar con el correísmo. La asumió y se sumó a esa estrategia. Bajo ese precepto que en política suele funcionar, pero que es bastante elemental, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, la izquierda... Pero claro, lo que no entendió la izquierda, en mi opinión, es que sumarse a esa estrategia política de la derecha, de ataque al correísmo, era sumarse a la estrategia conservadora que estaba produciendo un viraje de la población en su adscripción ideológica hacia posiciones más conservadoras. ¿Cuáles son los ejemplos de eso? Asumir, por ejemplo, críticamente lo de la libertad de expresión y decir que toda confrontación de Correa con la prensa era atentado a la libertad de expresión. Que no era así. Es decir, hubo episodios, yo cuestiono muchos de los episodios, sobre todo la judicialización y esto de procesos administrativos, lo del universo, lo de Bonil, eso me parece cuestionable, porque ahí ya estás pasando de la confrontación política al uso del aparato administrativo y judicial del Estado y eso no se debe hacer. O sea, por principio básico de libertad democrática. Pero, en cambio, empaquetar todo, como lo hacía la izquierda, sumarse a la lucha de, perdóname, Coavisa, Teleamazonas, etcétera, en contra del gobierno, eso no era defender la libertad de expresión, eso era ponerse del lado de la derecha en la batalla ideológica y en la lucha ideológica que el correísmo daba permanentemente con los medios de comunicación de derechas. Por poner un ejemplo, entre muchos otros, entonces, me parece que el problema de... Esa izquierda, que además tanto le reclama al correísmo que debería ser autocrítico, es que no ha hecho ninguna autocrítica sobre esto. Te pongo otro ejemplo, que puede volverse disonante para algunos amigos y amigos de la izquierda. Lo del Yasuni. Cuando se inició la campaña por la consulta, los Yasunidos y los movimientos que estaban apoyando la consulta tenían todo el espacio del mundo en los medios de comunicación. Cuando se fue el correísmo y cuando los Yasunidos trataron de reactivar esto, no les pararon la más mínima bola en los medios de comunicación. En la consulta última no les dieron mayores espacios ni se sumaron a apoyar la consulta. O sea, fue una lucha de los sectores ecologistas, las organizaciones sociales, los medios alternativos, en donde los grandes medios ya no se metieron para nada. Y ahora, los que en ese tiempo les abrían las puertas para que digan lo que sea del Yasuni, ahora se la cierran y más bien se ponen en la posición. Hoy en la mañana escuché a... Creo que fue Ricardo Novoa. Estaba escuchando algunos de los sosifachos hoy en la mañana, pero fue Ricardo Novoa que había dicho que hay que hacer una nueva consulta para revertir la consulta del ITT. Entonces, el balance, porque es además un balance de política básica. ¿A quién favoreció la estrategia que creíste que podía funcionar, que era unámonos a la derecha para atacar al correísmo? ¿A quién terminó favoreciendo? ¿A la izquierda? No, terminó favoreciendo a la derecha. Me parece que ahí... Y digo, no hay soluciones fáciles para esto. Yo no digo que había que apoyar ciegamente al correísmo. El correísmo tenía cosas criticables y estaba bien que haya un cuestionamiento, pero tenía que ser un cuestionamiento por izquierdas, no por derechas. Porque eso habría fortalecido una identidad política de izquierdas, habría ampliado el debate hacia la izquierda en la sociedad. Pero si en cambio repites lo de la libertad de expresión, lo de la corrupción, inclusive lo del autoritarismo, sin... acríticamente, calcando tal cual el discurso de la derecha, es imposible que quien salga fortalecido de eso sea la izquierda. Dios mío, todo lo que hay que analizar con respecto a los temas de la izquierda y de la política ecuatoriana. Aquí tenemos a más de 1.500 personas conectadas, están comentando, están además felicitando que lo entreviste, David, porque les encanta, dice, tus análisis. Así que muy importante también esta cuestión que hacemos de democratizar un poquito la información y de poder entender qué es lo que se vive. Porque a veces lo vemos desde arriba, no sé, como la partecita de arriba, la nata nomás y no vemos lo que hay adentro de lo que está sucediendo en la política. Y claro, nos creemos que va por un lado y al final es otro. Y todo tiene que ver, todo tiene que ver y ahora voy a un poquito más adentro, un poquito más allá. Esta situación de la reunión de las izquierdas, que yo en un primer momento me pareció divino, siempre he dicho que es algo utópico, cuando me lo decía Leonidas Gis en persona y yo le decía, creo que puede ser utópico, pero sobre todo por el hecho de que los otros que se llaman de izquierda y que tú mismo lo acabas de resaltar, que de izquierda probablemente tenga mucho de derecha. Entonces, según en las izquierdas hay una reunión, al día siguiente sale MPD diciendo que no, después sale Pedro Granja a insultar, después que no, que con el correísmo no, después que van solo porque sí que van a votar por ellos. Y ahí es donde yo siento muchísima decepción, David, pero muchísima, 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 porque estos últimos días tú lo has visto, el debate ha sido lo que le dice Pedro Granja a Correa, lo que le dice Correa a Pedro Granja. Y el debate ha sido tan banal, tan sucio, al final tengo que decir esa palabra, que eso es lo que todos los medios de comunicación están poniendo. Y eso le está haciendo un juego, a mi punto de ver, le está haciendo un juego a este supuesto nuevo Ecuador de Daniel Novoa. Son ellos los que se están peleando mientras Daniel Novoa está pagando consultores para decir que es el presidente más valorado de Latinoamérica. Entonces, no sé cómo ver esto. Ayúdame, por favor. A ver, primero, bueno, me ayuda también para completar, creo que quedó un tanto incompleta la respuesta anterior, porque, claro, la idea era el balance esto de qué está pasando en la izquierda, más allá de la confrontación correísmo y anticorreísmo. Y creo que sí, lo que tienes de entrada es que no es que están variando tanto las cosas, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo, digamos, si miras el panorama completo, más allá de los nombres y de las cuestiones coyunturales. Lo que tenemos en el campo de la izquierda, y esa es una gran diferencia con la derecha, y ha sido una constante en las últimas elecciones, en primer lugar, tienes una fuerza consistente, sólida, de las más grandes del país, la más grande del país que es el correísmo. Si la derecha no tiene eso. Si Novoa logra sostener el apoyo que tiene y empieza a consolidar un poco esta identidad del anticorreísmo duro, capaz que por primera vez tendríamos ese escenario en 2025. Es decir, una fuerza política importante, significativa en la izquierda, y una fuerza política más o menos con las mismas características en la derecha, pero sería embrionaria y habría que ver hasta dónde avanza. Pero bueno, la primera diferencia que yo señalaría es que en la izquierda tienes eso. Tienes un partido que funciona más o menos en serio como un partido, con sus defectos también, por supuesto, pero funciona más o menos como un partido. Tiene estructura, tiene capacidad de movilización y tiene militancia y cuadros políticos, etcétera. Con un detalle que yo hago casi, casi es un mantra en los análisis, este detalle que voy a señalar, porque no le presta atención casi nadie, porque el correísmo está tan degradado, es decir, la imagen que tenemos del correísmo es tan negativa, que nadie presta atención, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana es un partido cuya alta dirigencia en general y en su mayoría está compuesta por mujeres y que son cuadros jóvenes que han ido saliendo en el combate político de los últimos años. El caso de Luisa González es absolutamente significativo. Y ya con Luisa González, por ejemplo, no puedes decir que Luisa González sencillamente es una sombra de correa, es una títere de correa. Luisa González es una figura política con peso propio. Y un detalle que además es importantísimo, ella ha logrado constituirse en eso en poco más de un año de presencia nacional. Dime si eso no es un partido que realmente está dando la disputa política como deberían darla los partidos. Es decir, que ahí hay mucho más de potencia política que de decadencia, de destrucción, de conflicto. Esa es una primera reflexión. Lo otro es que lo que has tenido en los últimos años es junto a esa fuerza importante, significativa que puede pelear las elecciones, hay un grupo marginal, minoritario de izquierdas que tratan de conseguir alguna presencia política fundamentalmente a partir del enfrentamiento con el correísmo. Eso ha sido una constante. la notoriedad le pasa lo mismo que a la derecha, es curioso. Es una izquierda que no logra articular un proyecto y una identidad política propias y que recurre, al igual que la derecha, al anticorreísmo como recurso para poder sostener su identidad política. Ese es el caso de, sobre todo, el ejemplo más claro de esto es el MPD, sin duda. También está presente esto en el Partido Socialista y también está presente en el Pachacuti, que eso es indiscutible. Sin embargo, lo del Partido Socialista es penoso porque hace unos días yo pude escuchar a los dirigentes del Partido Socialista, a la propia candidata vicepresidencial, haciendo lo que me parece básico para poder llegar a un acuerdo de izquierdas. No recurrir al anticorreísmo más pedestre, reconocer los avances que el correísmo significó en términos de un proyecto y un programa de izquierdas y señalar sus críticas válidas y legítimas con las cuales yo inclusive estoy de acuerdo con buena parte de ellos. Pero a la vuelta de la esquina aparece Pedro Granja y el problema que tienes ahí es el mismo, es decir, Pedro Granja no es un militante del Partido Socialista, no es uno de sus cuadros, no ha salido de ahí, es alguien que apareció porque además ganó notoriedad gracias a una serie de medios correístas y afines al correísmo que le dieron espacio. Perdóname. Ganó notoriedad igual que igual que Tandazo. Perdón, no. Y de parte de la militancia del correísmo que los veían inclusive como candidatizables. Así es. Ahí creo que hay que hacer un ejercicio de autoconciencia de qué es lo que es. Sí, yo sé, ya lo he dicho, David, ya lo he dicho, ya me arrepiento. No lo digo por vos, no es una acusación personal, lo digo porque ha estado en todo el espacio del correísmo estas figuras, han estado presentes en todo el espacio del correísmo y si vos miras, su prepotencia, su insolencia, su arrogancia, su lógica medio autoritaria, no es que la están exhibiendo desde ayer, la han tenido de siempre, su anticorreísmo inclusive, ha estado presente de siempre. Algo pasó ahí, creo que en medio de todo el caos que ha sido la política para el correísmo en estos años, que buena parte de los sectores militantes, simpatizantes, cercanos, vieron en estos personajes una opción. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Volvamos al Partido Socialista, ahí tienes esta ruptura que además me parece que significa una ruptura interna. Lo que vos tienes mientras los líderes del partido están, y insisto, he escuchado declaraciones similares inclusive de su candidata vicepresidencial, están tendiendo puentes, están bajando la confrontación, además Granja hace una exhibición del anticorreísmo más vulgar, más ordinario, más elemental, penoso. ya yo salvo las distancias además. Bueno, me gusta mucho que Correa se meta en estas peleas, pero ha habido esta intención de meterlos en el mismo saco y creo que ahí también hay que tener un poco de equilibrio. Inclusive en la pelea, Correa muestra que es peleón, sí, pero no nos llega al tipo de insultos que Pedro Granja le ha lanzado. Yo en ese caso, David, antes de que continúes, yo en ese caso sí tengo una opinión bastante como más desde otra postura, ¿no? Yo ayer incluso hablaba de la molestia que yo sentía al ver a estos dos personajes, en este caso, bueno, Pedro Granja ya lo conocemos y aquí tampoco ha venido al programa, no le hemos invitado más, etcétera, pero también me molestaba mucho, sabemos que Rafael corre a Espelión, pero llega un momento en donde sí hay que tomar conciencia de que no todo puede ser pelea y que no todo puede ser a través del odio, porque eso es lo que también lo veíamos cuando le responde y cuando también le ponen lo de Snoopy que le dice imbécil que no sé qué, que sí, que sí quería verme, entonces es caer en el juego de Pedro Granja, Pedro Granja tiene experiencia en ser eso, o sea, Pedro Granja tiene experiencia en insultar, en decirle ciertas cosas o invalidar a las demás personas y ¿sabes por qué me molestaba? No porque se peleen entre los dos, porque en definitiva si lo hago desde un análisis feminista, al final es discúlpame David, pero muchos hombres también pecan de esto, ¿no? De toda la violencia que tienen internalizada, entonces quieren ver quién es el que tiene más poder, eso es parte de la naturaleza, digamos del patriarcado también, pero lo que me molesta es que en este momento la izquierda tiene que estar hablando, sí, del extractivismo, del feminismo, tiene que estar hablando de los niños sin educación, tiene que estar hablando de seguridad, tiene que estar hablando de las niñas violadas, de qué es lo que le va a suceder con las niñas, tiene que estar hablando de los niños, incluso que están siendo abusados todos los días, y me molesta que a nivel de Twitter, que yo sé que es un porcentaje mínimo, pero que le enriquece tanto a la prensa, se estén dando golpes a través de las letras, a través de los insultos y no se esté discutiendo cosas reales, y a mí sí me molesta, no Pedro Granja, a mí Pedro Granja me importa un comino, pero sí tengo que decirlo, o sea, que el Mashi, que Rafael, que es el líder también de un partido político, se ponga a hablar de estas cosas, ahí solo le da de comer a esta derecha, pero también le da de comer a esta izquierda, que básicamente está disfrutando y diciendo, ahí está, con la R-C no, con la R-C no, y se destroza todo, hay tantas mujeres que están hablando de este tema, ¿por qué el mensaje no es a través de las mujeres? Las mujeres no nos peleamos de esta forma, las mujeres no estamos en estas cuestiones, ¿por qué en la mesa no están más mujeres? ¿por qué no se deja la discusión? Y eso me molesta, me molesta mucho y por eso quería comentarlo, yo sé que no están al mismo nivel, pero sin embargo, el rebajarse a ese nivel de Pedro Granja, ya para mí es, me fastidia mucho. Yo coincido plenamente con vos, a mí no me gusta tampoco eso, precisamente por esa diferencia, y que va a ocupar un lugar importante en los libros de historia, para bien o para mal. Pedro Granja, duras penas, llegará a ocupar una nota al pie de página, entonces, eso con mucha suerte, entonces, claro, Correa debe tener, digo, si queremos darle consejos a Correa, debería, debería pensar en eso para no rebajarse, yo estoy de acuerdo, pero, también intento ahí hacerla de abogado del diablo y digo, a Correa este país le ha dado tan duro, o sea, acá, cualquier hijo de vecino cree que puede insultar a Correa, un deporte nacional insultar a Correa, sí, y después de lo que Correa hizo por el país, porque si uno hace un análisis objetivo, toda esa verborrea de que el peor gobierno y no sé qué, es puro cuento, pues entiendo también su posición, o sea, digo, no la justifico, yo preferiría a un Correa que tome distancia de estas cosas y no se meta en eso, porque no solo por él, primero por él como figura política, como persona inclusive, no debe ser nada fácil sentir que después de que hiciste muchísimo por el país, lo único que reciba son insultos de cualquier, de gente que no ha hecho nada, ido por ahí, exactamente, entonces, yo entiendo que, claro, él no lo procesa como, yo me mantengo a distancia, le he oído inclusive decir eso, sino que él cree que tiene que entrar a este tipo de peleas.